¡Uuuh! ¡Ahora que leona pupa! ¡Limares todo tamborca! ¡Lembre de limares! ¡Chon! Pobori Lonanjo Pobori Lonanjo Yeyo, yeyo Pobori Lonanjo Pobori Lonanjo ¡Pedro Nundao! ¡Pega Petitamón! ¡Pobori Lonanjo Pobori Lonanjo Pobori Lonanjo Pobori Lonanjo Pobori Lonanjo Pobori Lonanjo Pobori Lonanjo Traliana Go ¡Prediende! GIPILINGO G slavesengono Ibilinkoi, Jande Subino, Papari Lonzo, Yeyo, Yeyo Rengi Riyoka, Riyoka Kaa Ibilinkoi, Jande Subino, Jowiko, Jande Subino, Ibilinkoi, Jande Subino, Papari Lonzo, Yeyo, Yeyo Vocalista Mohindy, Jame Kapanoj, Yeyo, Napro, Cota Nuto, Cota Lino Nakinemelo Nono baliroka, Chumulina Rosato, Nono baliroka, Chumulina Rondanko Nono baliroka, Chumulina Rimeiro, Nonira Bonneko Nkilo Naderdu Financiera Sabina, Alleluia, Benção Riba Demindialis Nono baliroka, Chumulina Rosato, Nono baliroka, Chumulina Rondanko Nono baliroka, Chumulina Rimeiro, Nonira Bonneko Nkilo Naderdu Ero, Ero, Yoli, Organizadora Melo, Ero, Ero... Ero, 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 Ero! Grupo Andorijeo Mala 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 No nunca a bilanoi, no nunca a bilanoi No nunca a bilanoi, no pilón de la bilanoi Oye, 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 oye Jump! Hey Bebe! Aurora! Limité! No nunca a bilanoi, no pilón de la bilanoi Rosa! No nunca a bilanoi, no pilón de la bilanoi Ericka No nunca vi lo no Milón de la vida no es Nilo No nunca vi lo no Dulce No nunca vi lo no es ¡Ay, Nisi! ¡Nyaka, manikeras! ¡Orientua, caneti! ¡Misarías, arquegur, música, ñay! ¡Avanan de asembe, ñay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Escota, Cibriano, Co! ¡Niaka, Nang! ¡Escota, César Indi! ¡Nam! Aminé Falabas Ayer n'a canter fouille le monde en la cabeza En la cabeza En la cabeza En la cabeza ¡Oh! ¡Adiós, Fátima! ¡Yé, oh, segundo fin de georo, fresca! ¡God bless!